Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Centro de Informaciones de RTW24 en Latinoamérica. Yo soy José Arnala Mujica y con ustedes compartiré las principales informaciones del día. Hoy tenemos muchas noticias con respecto al tema electoral, sobre todo de Colombia y Venezuela. De hecho, nos vamos de inmediato a Colombia con la noticia del ministro de Interior, Guillermo Rivera, quien hizo ayer un llamado a los alcaldes del país para que de alguna forma facilite los actos proselitistas. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro. El Gobierno Nacional se permite invitar una vez más a los alcaldes del país para que faciliten la realización de manifestaciones públicas por parte de los diferentes candidatos presidenciales. Los candidatos presidenciales están en el ejercicio del derecho fundamental a ser elegidos y los ciudadanos están en el ejercicio del derecho fundamental a elegir. Por lo tanto, facilitar el desarrollo de eventos públicos es facilitar el ejercicio de derechos fundamentales. Por eso, una vez más, invitamos a todos los alcaldes del país a que les faciliten a los candidatos presidenciales la celebración de eventos en espacio público. Bien, era el ministro del Interior de Colombia, Guillermo Rivera, haciendo referencia a la posibilidad de realizar actividades políticas en Colombia previo a las elecciones de este 27 de mayo, en la primera vuelta. Además, por cierto, que también el ministro estará el día de hoy en el Congreso de la República para asistir la aprobación del Ministerio de Deporte, que es uno de los proyectos que tiene el presidente Santos para final de su periodo y además también participará en horas de la tarde en el Palacio de Nariño, en el Gabinete del Postconflicto. Vamos de inmediato con más noticias a esta hora y avanzamos de inmediato con Venezuela, también con un titular del Diario El Universal que hace referencia del tema electoral. El Diario El Universal publica el día de hoy Plan República inicia despliegue de 300.000 efectivos para elecciones. Recordemos que las elecciones son este 20 de mayo. El Consejo Nacional Electoral suscribió acuerdo de acompañamiento internacional con el ente electoral ruso. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que la Policía Nacional Bolivariana también estará presente en el Plan República, así como los que forman parte, evidentemente, de las organizaciones castrenses venezolanas. Al lado de otras noticias y sobre la misma línea, Maduro promete sostener planes sociales si resulta electo el 20 de mayo. Mujeres con Falcón llaman a sufragar masivamente. El candidato Falcón forma parte, aparentemente, de una oposición que sí apoya las elecciones en Venezuela. Otros han dejado muy claro que no apoyarán estas elecciones porque no están ajustadas a derecho y no responden a una actividad realmente democrática. Vamos a avanzar de inmediato con noticias. Ahora en tema económico, Argentina tiene muchísimo que ver con este tema, sobre todo con la situación del dólar. Vamos de inmediato con el diario El Clarín. A esta hora, el medio en peso mencionado titula, se renovaron las LEVAC y se frenó al dólar, pero la inflación de abril fue de 2.7%. Este es el tema del día, una jornada de alivio en medio de la pulseada financiera que vivió Argentina en estos últimos días. En una jornada de mucha tensión, el Banco Central logró renovar el 100% de sus letras en pesos y evitó que esos inversores pasen al dólar. Además, volvió a vender fuertemente en el mercado y consiguió que la divisa estadounidense cierre en 24.67. Esta información está en el área central superior de la página del diario El Clarín. Vamos a dejar atrás esta información y avanzamos con otra noticia dentro de la misma primera página que hace referencia de Macri. Dice, Macri pidió un acuerdo político a la oposición para acelerar la baja del déficit. Esto es señales de apertura, hacen referencia en llamados de primera página del área derecha. Macri y Peña plantearon la necesidad de acordar con los gobernadores y el Congreso una reducción del déficit fiscal del presupuesto para el año 2019. Es una prioridad que señala el Fondo Monetario Internacional. Además, el presidente reincorporó a los radicales y a los jefes parlamentarios a su mesa política. Una información que, como les digo, está en el área derecha, en la columna derecha. Avanzamos de inmediato con más. Ahora nos vamos con Chile, donde también hacen referencia del tema de Argentina y otras situaciones también en materia migratoria. El diario Mercurio es el que nos acompaña en este momento. A esta hora aseguran en la primera página del diario mencionado, presión migratoria, arriendos más caros y disminución de allegados. Eleva a 40.000 las familias que viven en campamentos. Igual que en 1985. Catastro realizó una fundación Techo en el año 2017 para hacer esta información. Evidentemente es una de las organizaciones que hace vida específicamente en Chile. Dice la cifra menor de 1996 cuando sumaba 50.000. Pero en un alza respecto al año 2007 cuando eran de 20.000. Un tercio de los hogares que llegan actualmente a estos asentamientos corresponden a inmigrantes. La izquierda habla de inclusión y también hace referencia de las posibilidades que se puedan generar dentro de Chile. En otro de los llamados de primera página del área central superior del diario Mercurio hace referencia del tema de específicamente Argentina. Dice Argentina muestra señales positivas con aprehensión de su moneda tras seis días consecutivos a la baja. Macri salió a calmar los mercados. Es en referencia del tema que ya veníamos compartiendo. Vamos a finalizar de inmediato con el diario del Ecuador. El que también hace referencia de temas interesantes para esta nación. Y me refiero al diario Telégrafo. Titular principal. Una deuda con CFN le costó el puesto a María Elsa Miteri. La ahora exministra culpó al contralor Pablo Selly. Su sucesor Richard Martínez recibió el respaldo del sector empresarial del país. Es la información más importante del día. Palestinos viven luto por masacre en Gaza. Las familias sepultaron a las víctimas de la represión israelí. La fotografía principal hace referencia al siguiente tema. Del estero salado salen 700 toneladas mensuales de basura. Esto es uno de los municipios de Guayaquil. Y la fiscalía aparentemente emprenderá acciones contra siete empresas. Una fotografía que lamentablemente muestra la contaminación en ese lugar. Bien, hasta este momento el resumen informativo de RTW24. Yo soy José Hernando Mujica. Gracias por estar con nosotros. Cuando la noticia lo amerite, pues nuevamente nos encontraremos a través de esta vía. Síganos en nuestras redes sociales. Y por supuesto, siempre estén muy atentos. De RTW24. RTW24.